Hola gente de YouTube, soy Sasuke402 Y aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de Minecraft Yo hoy vengo a volar a la cabeza jugando Uy, ¿no quieres poner? Uy, ¿no quieres poner? Uy, ¿no quieres poner? Bueno, ya terminé, así que ahora hay que activar la máquina WTF? Bueno sí, eso es básicamente lo que tiene que hacer, un kaboom Y espero que les haya gustado el truco de la explosión Bueno, adiós, adiós, adiós Suscríbete a mi canal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video